Bueno, y la noticia del día. Uno diría que siempre hay un debate y después un relato del debate. ¿Qué es lo que opinamos cada uno de lo que pasó ayer a la noche? Uno de los concurrentes, uno de los invitados por Sergio Massa, fue el abogado, analista financiero, Carlos Maslatón. Maslatón, gracias por atendernos, mucho gusto. Por aquí Roberto Navarro. ¿Qué tal, Navarro? Gracias por llamarme. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que viste vos en el debate? Vi un profesional de la política, Sergio Massa, preparado para gobernar, con enorme conocimiento de qué es el Estado y cómo se maneja y cómo se pueden aplicar las políticas que él tiene previstas si es que gana las elecciones. Y del otro lado un Javier Milei que llegó al debate con todas las contradicciones porque durante el último año y medio dijo un montón de cosas y se desdijo inclusive en el tema fuerte de él que es el tema económico. Y lo vi patinar a Milei, lo vi patinar en contenido y en forma, ¿no? Y eso se complementa hoy que está diciendo que había tos en el salón y que eso lo hizo desconcentrarse, cosa que yo creo que no fue así, pero bueno, son las típicas justificaciones de él. Y es contundente Massa respecto de Milei, la verdad impresionante. Inclusive, me parece que como han tenido trato político anterior, Massa y Milei, eso le jugó en contra a Milei, ¿no? Especialmente en su política de difamar a todo el que viene de la política tradicional, profesional, diciendo que era cata, que era ladrón y no le pudo decir nada. Porque con Massa tiene actividad política desde hace 10 años y mucho más en los últimos 4 años. A veces, en diferentes sectores se converge políticamente y, por ejemplo, Massa le brindó a él las personerías jurídico-políticas, con lo cual, o sea, los partidos, con los cuales se presentó en gran parte del país. Y por eso Massa le puso candidatos en su lista. Con lo cual, cuando vos tenés negocio con el otro, no estoy hablando que sean ilegales, y no lo podés criticar tanto. Y eso, para mí, es lo que le restó a Milei, la posibilidad de estar insultando, como hace habitualmente, la cata y todo eso, no le funcionó. Si lo trató de hacer, no le funcionó. Me pareció que, además de algún desconocimiento sobre el funcionamiento del Estado, le vi poca templanza, poco carácter para enfrentarse, una sensación. Yo no estaba ahí, me pareció eso. Y lo que más me asombró, porque a mí me dijeron que era un tipo inteligente, eso, que no tuvo la inteligencia durante esas dos horas de salir en la situación en la que lo había puesto Massa. Lo que pasa es que no es tan inteligente Milei. Es una persona que ha leído libros, libros teóricos de economía, no aplicados a una realidad concreta. Y él saca frases de ahí. Y esas frases generalmente las tiene que tener, o en un AIPAL para leerlas, o en un papelito escrita. Y eso es lo que es Milei, no es más que eso. Pero él, un debate improvisado, una discusión, no es su fuerte. Inclusive, si vos estás frente a frente con él, en un diálogo como el que yo tengo con vos ahora, y uno manifiesta una opinión distinta, él se molesta. Toda esa agresión que él manifiesta en cada discusión televisiva que lo hemos visto, es consecuencia de que él tiene muy flojos los conceptos. Entonces, no puede soportar sus propias contradicciones y no puede enfrentarse frente a la realidad del pensamiento del otro. Esto es lo que le ha pasado. Fue un tipo de debate muy desfavorable para lo que él está preparado. Ahí está. Para lo que él está preparado. Yo tengo entendido que en el grupo que comanda Urnequian, él era un excelente analista de riesgo. Y que estaba muy bien visto para eso. ¿Alcanza luego para manejar la macro, Maslatón, eso? Qué bien esa pregunta que me haces. Exactamente lo que vos me estás diciendo es algo microeconómico. No tiene nada que ver con la macro. Fíjate que él, para mí, patina también en el tema macro. De hecho, su principal consigna de campaña, con la cual sacó el 30% dos veces, fue la dolarización. Esa dolarización, Navarro, te digo, es completamente trucha. Eso que él dice que quiere hacer no se puede hacer. No se puede hacer técnicamente. Aún cuando yo diga me encanta que acá tengamos dólares y todo eso, no se puede hacer. No le dan los números, no le dan los números al tipo de cambio ni oficial ni el paralelo. Tiene que conseguir 150.000 millones de dólares para él darse el gusto de dolarizar. Y como Argentina se va a endeudar en 150.000 millones de dólares para que él venga y diga, ahora tenemos todos los dólares. Y además, ¿a qué tasa de interés te podés endeudar? Si la tasa de interés de los buenos argentinos ahora te da 25%, no lo podés hacer. Y a mí me parece que fue muy irresponsable con eso. Yo me dediqué en el último año y medio a decir que ese programa era inviable. Y sí, lo veo también con poco conocimiento en el tema macroeconómico. Pero además, Navarro, gobernar no es tener una habilidad en un área técnica nada más. La política es un arte muy especial. Vos tenés que conocer el Estado. No en detalle, pero tenés que conocer más o menos las misiones y funciones de los ministerios y de qué se trata la cosa pública. Si vos nunca estuviste o no te interesó o lo odiás al Estado. Mirá que yo soy liberal, Navarro. Tiene un Estado chico, pero no odio al Estado. El Estado tiene que existir. Hay un montón de funciones que tiene que cumplir. Si yo aspiro un cargo público, me tiene que gustar ese cargo. No lo puedo repudiar. Y esto es lo que le pasa a él también. Como lo repudia y no le interesa, no puede debatir con un hombre de Estado como el es Sergio Massa. Claro. Ahí lo que noté yo en esa falta de expertise, digo, no sé, yo doy el ejemplo siempre de que las ideas son muy, muy importantes, pero después está la eficacia con la que vos las lleves adelante. Digo, no sé, una mujer conservadora como Merkel tuvo un excelente gobierno. Los alemanes vivieron muy bien con Merkel. ¿Hay un tema que por ahí se subestima en la Argentina, que es la eficacia de cada uno en lo que tiene que hacer? Mirá, yo tomando el espíritu de lo que estás diciendo, Navarro, yo te lo pongo de otra manera. Las ideologías, las ideas políticas no son autooperativas. No es que vos pensás de una manera, lanzás esto al aire y eso se hace. Hay que hacerlo. Entre esa cosa teórica de las ideologías y la implementación de un programa, hay un trabajo enorme. Y entre la implementación y la bajada de ese programa al gobierno concreto, donde vos tenés que negociar un montón de cosas, porque bueno, tenés el poder absoluto, no sos un dictador. Ahí viene el arte del político. Y Mirá está alejadísimo de eso. Por eso para mí no tiene capacidad para ser presidente. No es solamente que está diciendo cosas que no tienen sentido. No puede ejercer la función pública, además tampoco le gusta. Además te digo, yo ayer lo vi cansado, aburrido, y mirá, casi que quiero leer su inconsciente. Me parece que no tiene ganas de ser presidente. ¿Vos lo conocés? Yo lo conozco, por eso te digo. No tiene ganas el tipo de estar diciendo, me voy a meter en este quilombo, ya hice negocios, me voy mejor a mi casa, y bueno, digo que pedí contra la casa, que son todos ladrones, que me hicieron fraude. Guarda con eso, que no venga, que sí pierde, que hay fraude. Nadie le va a hacer ningún fraude. Esa es otra mentira de campaña. Navarro no se puede hacer fraude en Argentina. Son 104.000 mesas, ¿cómo hace fraude? Se tiene que poner todo de acuerdo en todas las mesas, es imposible. Y por último, ¿qué ves en Massa? Yo a Massa lo conozco de antes que Mille. Mira, para darte fecha, yo a Mille lo conozco del 2013, a Massa lo conozco desde 1990. Massa, ¿sabés cómo lo defino yo? Es el súper político, es el político por excelencia. Yo no comparto todo lo que dice Massa, pero metodológicamente me gusta como es. Está preparado para el cargo, y no tiene ningún problema. Y es un tipo que se puede bancar cualquier presión, cualquier difamación, cualquier insulto, y puede zafar. Y además, tiene un programa de gobierno que, bueno, quizá no está totalmente perfeccionado, pero creo que si gana va a ser un buen gobierno. En un contexto argentino, Navarro, donde para mí no es catastrófico. Yo no estoy de acuerdo con las visiones de que Argentina va para abajo. Para mí Argentina va a ir para arriba, las cosas van a mejorar mucho, los ciclos son positivos, y creo que esto le va a ser favorable a Massa, que es a quien yo voy a votar el próximo domingo, y creo que va a ser finalmente el presidente. ¿Pensás que puede, te hago una más porque metiste el tema de tu optimismo económico, que por supuesto lo vengo siguiendo. ¿Pensás que puede salir del tema del déficit de cuenta corriente Massa rápidamente? Rápidamente con tipo de cambio real. Yo creo que él sabe eso. De hecho, lo está corrigiendo ya con este mix de contado con liquidación, con el oficial. Vos si tenés un tipo de cambio libre, tenés equilibrio inmediato en la balanza comercial, inmediato. Después tenés costos de eso, tenés un montón de cosas. Bueno, la política tiene que corregir eso. La política tiene que encargarse de aquellos que quedan relegados por algún motivo o que transitoriamente están mal. Pero Argentina necesita ir a un tipo de cambio real para mí, que no es hiperinflacionario. Nuevamente, yo te digo, no vamos a un desastre. Además, ya el país está muy barato en términos de dólares, ¿entendés? Es recontra barato, lo cual es favorable en realidad para iniciar un nuevo ciclo positivo. Lo va a arreglar Massa, esto seguro. Carlos Malatón, muchas gracias. Ha sido muy amable por atenderme, ¿eh? A vos, gracias por llamarme. Mucha suerte. Hasta cualquier momento. Bueno, desde distintos ámbitos el apoyo a Massa. Sí, me quedo con algo que comentó al final Maslatón, diciendo que él duda si mi ley quiere ser presidente. Vamos hablando con alguien que lo conoce hace unos cuantos años y que él le miraba la cara y veía eso. Hace un rato, mi ley dio varias entrevistas esta mañana, lo cual da cuenta también... La preocupación que tiene. Y de que no pudo dejar un mensaje claro ayer, porque si no tenés que dejar que corra el mensaje del debate, no salir a cortarlo. Exacto. Y en una de ellas le preguntaron, y dijo, si Macri considera que puedo... Lo leo en primera persona y entre comillas. Si el ingeniero Macri considera que yo puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza del brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo. Alguien que se imagina que en 20 días asume como presidente de la nación, no dice, Bueno, si Macri ve que tiene un lugarcito para darme, no tengo problema en ayudarlo. Más allá de que, como dice el meme, alejate de mi equipo, ¿no? Claro. Pero me llamó mucho la sensación de esa declaración, porque no parece la declaración de una persona que se imagina en la casa rosada en 20 días. Claro. Alguien que además confesó que estuvo sin dormir. Porque en la entrevista le dice, en el primer tuit lo pusiste 4 y media de la mañana, te levantaste temprano. Dijo, no, no dormí. Claro. Complicado. Bueno, escuchemos a ver qué opina el público, ¿eh? Compañeros, tampoco le quitemos mérito a Massa. Me parece que si hubiera estado Macri del otro lado o algún otro candidato más potable, también le pasaba el trapo, ¿eh? No, no es quitarle mérito. Lo que yo digo que es el Massa que yo conozco, que qué sé yo, no, no... La sorpresa de ayer no fue Massa. Massa estuvo como está siempre. La sorpresa fue Millet. Sí, es que de hecho... Que nunca lo habíamos visto con alguien en frente que lo contradijera. Es que de hecho ellos tenían pensada esa estrategia, la de exponer a Javier Millet y recordarnos cuáles eran sus proyectos y, bueno, ponerlo en contradicción claramente con el último cocheo de Mauricio Macri. Pero quedaron todos sorprendidos. No se esperaron este tipo de reacción de parte de la Libertad Avanza. Mirá, que Massa iba a ir a preguntarle desde el momento que él iba a ser el que preguntaba, la verdad que lo sabíamos hace como una semana. El tema es por qué le contestaba a Millet. Claro. ¿Por qué no le devolvía otra pregunta que lo incomodara? ¿Por qué cuando él empieza y le dice de Cici vas a quitar los subsidios, él le dice, decime vos cómo... Él debería haberle dicho, decime vos cómo vas a bajar la inflación si no la bajaste hasta ahora. Y salir de ese lugar de responder, de quedar preso, rehén del otro. Sí, el famoso entró en todas. Amateurismo. Amateurismo. No estaba preparado para el debate. El tema es que lo que vimos es que no está preparado para ser presidente. Lo digo de corazón. La verdad, viste que yo hace rato que veo tanta ineficacia en la política que digo, bueno muchachos, empecemos a buscar a los eficaces. Empecemos por ahí. Hay que saber laburar, hay que saber hacer tu laburo. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser riguroso. Son laburos muy complicados. O sea, lo vimos a Macri que no tenía la menor idea de qué hacer con el gobierno. Sinceramente, te lo decían sus ministros, no sabemos dónde están los botones, no sabemos gobernar. Y vemos un gobierno muy flojo ahora también. Entonces yo empiezo a pensar que necesito que haya alguien eficaz ahí. Y lo que mostró ayer es que no conoce el Estado y que en serio, yo repito, para mí lo que mostró es que tiene una inteligencia, me gustaría ver el IQ de Milley, tiene una inteligencia muy baja, muy baja. A ver, dale. Hola, Roberto y equipo. Bueno, yo creo que ninguna persona pensante y de bien puede aceptar que este tipo que no puede dirigir ni el tránsito, no gobierne. Y hablando de su falta de liderazgo que vos decías, Macri sabe muy bien que este tipo no es líder ni para dirigir el tránsito. La verdad que la acefalía social es imperdonable. Así es. Me quedé pensando en lo que decía hoy Nico Lantos, de que el daño que le hacen a la Argentina tantos periodistas que no hacen una nota como la gente. Y el daño que le hacen a los propios dirigentes políticos que se prestan a ese juego. Porque cuando tienen que salir al mundo real, se llevan los sopapos... Ponerle que hubiera faltado el debate y que hubiera ganado las elecciones, o que las gana, bueno, va a tener que sentarse a negociar con sindicalistas, con presidentes de otro lado, con las elecciones sociales, con el FMI. ¿Cómo hace un tipo que no es eficaz para hacer ese trabajo? Y que nunca gestionó nada. Porque ese es el punto también. Habría que volver al inicio más primario de mi ley y saber si al menos alguna vez él fue elegido por sus compañeros de jardín, de primaria, de secundaria, del trabajo, de algo, para representarlos en algo. ¡Qué buen punto! ¿Sí? Porque alguna vez él tuvo que... A vos te empiezan a elegir. Te eligen delegado del colegio, te eligen capitán del equipo de fútbol, te van eligiendo para que vos lideres. Eso no se elige. Pero a él, a este lo inventaron, lo agarraron intratable y le dijeron, anda vos. Exacto. Y eso no es liderar. Es como esa persona junta las voluntades de los demás para ir y gestionar algo. Es lo que explicaba Más Latón. Vos tenés que hacer que las cosas sucedan. Exacto. Es difícil. Dale más. Buen día, Navarro. Buen día a todos. La verdad que me parece que mi ley se va a bajar de la elección. Porque después de toda la incapacidad que demostró anoche, y lo único que le faltaba era ponerse a llorar como un niño, cualquiera, ni siquiera escucharlo, escuchar sus palabras, solo percibir sus gestos y su movimiento, y lo que se desprende de él, revelan su tremenda incapacidad. Que se lo veía vulnerable como un niño frente a un mayor que lo mira para arriba y no puede con eso. Se lo veía vulnerable. Y Massa, la verdad que tuvo momentos en los que fue piadoso. Los escuchaba ustedes en el pase y la verdad que por momentos se ha piado. Mirá, Massa es un tipo muy potente, grandote, habla fuerte, con mucha firmeza. Ahora, vos no te podés a llorar cuando Massa te habla. La verdad, ¿Qué es eso? No, 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 no.